Manifestamos nuestra disconformidad en la forma como se ha llevado este plan fiscal. Y lo decimos porque hoy, a primera hora de la mañana, se presenta una moción con el texto sustitutivo que nos obliga a mocionar sobre esa moción. Pero resulta que ese texto sustitutivo, en este momento, no ha nacido la vida jurídica. Es inexistente hasta que se vea en la comisión y pudiera ser que la comisión sea rechazada. Entonces, habríamos perdido las mociones que hemos preparado y habríamos perdido un primer día de mociones, lo que estaría limitando nuestro derecho a hacer las enmiendas correspondientes. De manera que tenemos nuestras reservas de la manera como se ha tramitado este 208 bis y creemos que si no le prestan la atención debida, pudiera no ser sostenible en la instancia constitucional. Pero también quisiéramos hacer ver que en el artículo 8 del plan se graban los alquileres de todas las denominaciones religiosas cuando el monto del alquiler excede a dos salarios base. Eso no puede ser. Eso no puede ser. De manera que nosotros creemos que debe estar exentas independientemente del monto del alquiler que paguen cualquier iglesia o de cualquier denominación, porque ya sabemos el trabajo que hacen las iglesias en este país y por este país. También hemos mocionado para que el excedente del agua, para que solo sea grabado el excedente del agua, porque en este momento en el plan lo que se establece es un consumo por familia de 30 metros cúbicos de agua y si se excede en un metro se graba la totalidad. De manera que nosotros estamos mocionando para que lo que se grabe sea el excedente y no lo que está exonerado. E igualmente con la corriente eléctrica se exoneran 250 kilowatts, pero si se pasa en un kilowatt se graba los 251. Nosotros estamos mocionando para que lo que se grabe sea la diferencia y se mantenga la exoneración de lo que está exonerado. Y permítanme decirles que me comentaba en estos días un economista de estos calificados en el país y me decían que lo que se va a recaudar en este plan fiscal en tres años se lo van a comer lo que son las pensiones de luz. De manera que es muy fácil ponerle impuestos a los más vulnerables pero no actuamos de la misma manera con los que más tienen que en este caso tienen la responsabilidad de contribuir más a la causa para enderezar el rumbo de este país.